La titular de la delegación número 4 de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Verónica Salazar Pérez, informó que los delitos de extorsiones recientemente se realizan con números telefónicos locales, logrando que las personas caigan fácilmente. Pero hoy en día este tipo de delitos de naturaleza virtual los están atendiendo con números telefónicos locales, con 487, y sin embargo los adolescentes están como muy alejados de las noticias, muy descuidados de la información y pasan por un esquema de violencia psicológica muy fuerte y logran afectar a estas familias si tenemos denuncias efectivamente por estos delitos virtuales. Entonces siempre se les recomienda, si tienes ese tipo de llamadas, cuelga, llama al 911, reporta ese número del cual te están llamando, te están amenazando, te están extorsionando, están generando un estado de zozobra, repórtalo para que estos puedan ser dados de baja. Salazar Pérez dijo que han tenido casos donde las personas han hecho depósitos, esto en cuenta de instituciones bancarias que son más prácticas para depositar. Tenemos casos en los que las personas han generado depósitos ya sea a cuentas de copel, a cuentas de electra, a cuentas de instituciones que son más prácticas, inclusive hasta por vía Oxxo, donde tienen más facilidad de ir a depositar cantidades 5 mil, 3 mil, cantidades mínimas, pero que haya familias que les cuesta muchísimo trabajo reunir esa cantidad. La delegada de la Fiscalía destacó que los casos de extorsiones van al alza y actualmente cuentan con dos denuncias registradas. Han ido en aumento, inclusive el día de hoy todavía tenemos por ahí dos registros, lamentablemente no se está poniendo atención en toda la publicidad que se está generando y que deben de poder estar conscientes que el 911 está activo y atento a estas denuncias. Finalmente, dijo que es importante denunciar al 911 las llamadas de extorsión y colgar inmediatamente, logrando que estos números puedan ser dados de baja. Con información Diana Ramos para Noticieros Cable RB, Enrique Rodríguez.